Me sacaron de la tumba. Me apresaron como a un animal. Pero no hay animal enjaulado que no quiera escapar. Que no quiera volver con su manada. Que tiemblen los que me creen enterrado. Si pierva mala, nunca muere. Y Aurelio Casillas ha vuelto. Y Aurelio Casillas. Y Aurelio Casillas.